Esta vez no serán niños, sino adultos de diferentes edades, los encargados de defender la trova sin fueguera, en el concurso Como Bota de Rocío, que estará dedicado al emblemático cantautor sureño Felito Molina. Este concurso especialmente lo enmarcamos dentro de nuestra peña, la trova de guardia, que realizamos todos los domingos, y un poco te decía también, es el deseo de muchos de los que participan habitualmente en las peñas, de poder cantar, de ser partícipes de este evento. Tenemos un jurado de lujo, un jurado integrado por nada más y nada menos que Lázaro García, una autoridad de la trova en Cienfuegos, por el doctor Espinosa, que es otra autoridad de conocimientos de la trova, de intérpretes, de letras, de canciones, es una persona esta que yo llamo y le digo de quién estas cosas y siempre sabe, por supuesto va a estar ahí nuestro querido hermano Mandy Álvarez. Será esta la primera edición del concurso que se suma al de los niños cantan la trova cubana, y que tiene como meta fundamental mantener viva la fuerza de la canción de autor en la Perla del Sur. No sería mala idea mantener los dos concursos y quizás en un momento determinado que se abrazaran ambos concursos, no separarlos en el tiempo, sino que se abrazaran, porque a fin de cuentas sería una muestra más de que la trova no tiene edad. Anael González Figueredo, Noti Sur.